Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en el nuevo horario, ya el horario normal, bueno, ya se acabó todo eso de estar cambiando los horarios, bueno, ya le retrasamos una hora al reloj, posiblemente tengamos algunas, algunos acomodes naturales, algunas cuestiones que tengamos que ajustar, pero este es el horario normal en el que debemos estar, el nuevo, no, este es el horario estacional, que sí cambian algunos municipios, en algunos estados, esto por sus latitudes en el propio país, pero no es el tema central, hoy, hoy es el gran, bueno, ha estado en estos días, el fin de semana, el gran premio de la Ciudad de México, la Fórmula Uno, el mexicano Checo Pérez, jalisciense, estuvo como invitado de honor en el palco de Red Bull, la escudería para la que pilotea, trabaja, corre, el mexicano que ha sido exitoso en la Fórmula Uno, el tremendísimo Checo Pérez, bueno, pues ahí apareció Enrique Alfaro, Enrique Alfaro y le llovió sobre mojado, pero no es todo, todavía tendremos que aguantar las, los comentarios de veras clasistas de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón, y de la gente que cree que ese tipo de eventos solamente son para ellos, para unos cuantos, es increíble, y bueno, verdaderamente es un evento en el que el costo no es barato, acudir a un evento de esa naturaleza implica gastos bastante fuertes, están saturadas las entradas con todo y el costo bastante elevado, y bueno, si usted puede andar ahí es que le cuesta su dinero, o no es así, bueno, pues los panistas critican a todo aquel morenista, incluso Mariana Gómez del Campo llamó en su momento en sus redes sociales, la sobrina de Calderón, a que cazaran a los morenistas que anduvieran ahí en el gran premio de la Fórmula 1, como si no se diera cuenta, digo, es incongruente, que el gran premio de México de la Fórmula 1 se organiza por, bueno, en la Ciudad de México, en el hipódromo de los hermanos Rodríguez, pero ni más ni menos que por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o sea, es Morena el que gobierna en la Ciudad de México, no es no es su tío Felipe Calderón, ni es tampoco Enrique Alfaro, a quien le cuestionan los asuntos de seguridad, mientras él se pasea por Europa, o bien está en el gran premio de la Fórmula 1. Cosas que se vieron, se viven y se van a vivir, esto sucedió en el hipódromo hermanos Rodríguez, donde se lleva a cabo este magno evento de la Fórmula 1. Una parejita se comprometió, ahí en la Fórmula 1 y usuarios arremetieron con comentarios clasistas hacia ellos, aunque no todo fue malo para la pareja, pues otros internautas fueron amables y se emocionaron con el romántico gesto, ahí los tiene. Las propuestas de matrimonio suelen caracterizarse por ser uno de los momentos más especiales en la vida de algunas de las personas, es por ello que la tradición indica que la famosa pregunta se realiza en algún momento o lugar sumamente significativo para las parejas. Fue en ese sentido que un joven aficionado de la Fórmula 1 no dudó en aprovechar su asistencia al autódromo hermanos Rodríguez durante el gran premio, el gran premio de México para dar el siguiente paso en su vida y comprometerse con su enamorada. Esto ocurrió ahí en el Checo Pérez ayudando en lo que puede a un, pues también a un aficionado, a un fan que le pidió ser su novia. Esto es lo que pasó ahí en momento, lo compartió Irwin y te la perdiste de hecho. ¡Eso! 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 Bueno, dígame usted, ¿qué tiene de malo esto? Es hasta un acto de amor entre jóvenes enamorados. En uno de esos de los videos que circulan en redes sociales se puede observar que tras quedar comprometidos los asistentes que se encontraban en las gradas comenzaron a aplaudir y a vitorear emocionados. Sin embargo, la reacción en redes sociales estuvo dividida, pues unos cuantos internautas comenzaron a criticarlos con comentarios como nacos, otros más ridículos, no se les vaya a ocurrir en Qatar, bueno, se puede leer en Twitter, no obstante, otros usuarios de esta plataforma no se dejaron intimidar por los malos señalamientos y lanzaron sus buenos deseos a la pareja. Eso sucede cuando dos almas se unen por un mismo sentimiento. Red Bull Rising, el verdadero quien para. La mejor propuesta de matrimonio no existe. Ah, realmente sí, es mi sueño. Amor en tiempo de fórmula premio uno, hashtag México gran premio, México gran premio. Felicidades a los futuros esposos. Colocaron los internautas, es decir, claro, con opiniones divididas y toda la cosa. Es el escenario del hipódromo de los hermanos Rodríguez, pletórico, como debe ser, en un evento de esta naturaleza. Le digo que Enrique Alfaro fue criticado seriamente por habitantes del estado de Jalisco. Enrique Alfaro, pues fue captado, estaba junto con el papá de Checo Pérez, que es morenista, estuvo en el gran premio de la fórmula uno y lucía molesto. Es que le recordaron todos los problemas que trae en su entidad y sin embargo, pues eso no fue suficiente. Cabe recordar que hace unos días, Mariana Gómez del Campo, diputada del Partido de Acción Nacional, pidió cazar a los políticos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que asistieran a ese evento, ya que ella consideró que de esta manera se podría demostrar la hipocresía y el doble discurso que tienen los militantes de Morena. Aunque la panista no dijo nada sobre los otros personajes políticos, como en este caso Enrique Alfaro, militante del Movimiento Ciudadano. También este evento causó revuelo debido a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues afirmó que era un evento fifí y que las personas que tienen menos recursos tienen derecho de poder asistir. Por lo que regaló los boletos que le proporcionaron a estudiantes para que pudieran estar en ese evento. Enrique Alfaro, pues fue captado ahí en el gran premio de la fórmula uno. Mire, este tipo de, la escudería de Red Bull es la que en la que Checo Pérez participa, ha participado con éxito, aunque el rostro de Enrique Alfaro no era de una sonrisa, vea usted, pues difícil que le arranque una sonrisa. Aquí está con Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. ¿Por qué todo este ruido si, digo, no hay, pues Alfaro, por supuesto que tiene que ser criticado, él es gobernador de un estado, y pues lo mismo lo captan en Europa que ahora en el hipódromo de los hermanos Rodríguez, ahí en la en en el lugar de privilegio de Red Bull, de la escudería Red Bull. Le preguntaron y y y por qué no atiendes tus asuntos allá en Jalisco, pues ni modo, él sí es un un hombre público, él sí tendría que dar explicaciones, pues es un evento, yo estuve en la Ciudad de México, usted lo sabe, el esta semana que termina, pero pues no, a mí no me gusta esto del gran, no me gustan los las carreras de pero si me gustara iría, había mucha gente de fuera del país, hubo mucha visita de ciudadanos de otros países que acudieron al gran premio de la Fórmula 1. No puede ser tan clasista como para que nada más unos cuantos puedan estar, ¿verdad? Enrique Alfaro tiene sus prioridades en orden y aquí anda en el gran premio. Enrique Alfaro es criticado en redes sociales, pero mire, esta es la que criticó a los que hayan ido o tengan la osadía de ir al gran premio de la Fórmula 1 en el hipódromo hermanos Rodríguez. Repito que si, pues a mí, si a mí me gustara los bólidos, los las carreras de autos, la Fórmula 1, pues seguramente me pude haber quedado en la Ciudad de México para disfrutar del evento y eso no me hace ni menos, ni más, ni mejor ciudadano. Marina Gómez del Campo, buenos días a todos, excepto los morenistas que pregonan la pobreza franciscana, pero ahí andan asistiendo y disfrutando la Fórmula 1, después de que trataron de cancelarla por considerarla neoliberal y para privilegiados. Ustedes véanla por TV, tantita congruencia, bueno, ahí está, les molestó que evidenciemos su incongrencia doble discurso hipócrita a los morenistas, pero aquí está Claudia Sheinbaum, bueno, es lo que ellos dicen, la reforma eléctrica, ah, pues que estos son los tuits en los que ella, Marina Gómez del Campo, pidió estar atentos para estar cazando a los, a todos los que fueran, de morena sobre todo, para señalarlos como neoliberales. Entonces, ¿qué falta, no solo de congruencia, qué falta de, de, de sentido común? A ver, si alguien va al gran premio de la Fórmula 1, porque tiene para ello eso que lo hace neoliberal, lo hace fifí, como dice, no, no, los fifíes están bien definidos, que alguien vaya al gran premio de la Ciudad de México, bueno, pues tan oportuna ella, no se ha cansado de criticar la Fórmula 1, falso también, o sea, o sea que tenemos que tener el pelo blanco, digo, la, la, la diputada Mariana Gómez del Campo no es blanca, blanca que digamos, se puede poner sus aclaradores de, ah, también defiende al INE, o sea, de, de TES, pero, pues, lo morenito no se le va a quitar, aparte lo moreno, pues, ¿qué, qué tiene que ver? La clase, los, o lo, el clasismo es bastante, bastante nocivo para el país, estamos en siglo veintiuno, debieran darse cuenta, eh, ah, no, con el presidente de la mesa directiva, ah, no, bueno, aquí están sus amigotas, eh, Felipe Calderón, es, tiene algún puesto ahí en la Fórmula 1, o sea que, nada más ustedes pueden entrar, eh, eh, o de qué se trata, eh, la fundación, ¿qué? Bueno, ya, Mariana Gómez del Campo dice que habría que cazar a todos los que vayan a la Fórmula 1 y que sean de morena, así es que los funcionarios, no creo que anden muy precavidos a ver si los ven los panistas, es un evento, sí, de características, eh, extraordinarias, porque es un evento de Fórmula 1, eh, es un premio, es un, es una élite de pilotos, son pilotos de élite, son los mejores del mundo, es la Fórmula 1, es la mejor, eh, desde luego, en lo que son carreras de autos, es como la serie mundial, si alguien puede ir a Houston o a Filadelfia, pues, ¿cuál es el problema? Eh, que es donde se está disputando la, la serie mundial, y los juegos de, por ejemplo, que a veces se utiliza el estadio Azteca para encuentros de la, eh, liga de fútbol americano profesional, la NFL, eh, también ha habido, y, y eso, ¿qué? O sea, si alguien tiene para pagar un boleto, un ticket, o consumir dentro de lo que es, eh, ese tipo de eventos, eso, eso indica algo, o sea, que solamente está reservado para panistas la Fórmula 1, la NFL, la serie mundial, eh, porque todo critican, eh, pero, y Alfaro, ah, ese no se ve, no, 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 este, señor de, el tío de Mariana Gómez del Campo, pues, creo que hasta tiene ahí un puesto, eh, honorífico, ¿no? Creo que le paguen, y si le pagan, pues, bueno, ya será su asunto. Lo que sí llama la atención es que, qué mala, eh, digo, ni siquiera la, la lógica simple. En el, en lo que son los mercados, los eventos masivos, pues, va el que puede y el que quiere, ni modo que le vayan a pedir permiso, oiga, señor Borolas, nos da permiso de ir a la Fórmula 1, pues, no, el que tiene para pagar eso y consumir y le gusta, pues, no veo yo dónde está el problema. Ah, es que son de Morena, pues, pueden tener la afiliación política que quieran, estamos en un país libre, democrático, más allá del clasismo recalcitrante de los panistas, pues, la verdad, dan pena ajena. Eh, dan pena ajena porque, mire, ellos sí pueden ir y la gente del pueblo, ¿no? Entonces, es un evento, sí, elitista hasta cierto punto porque es caro, pero hay quien puede pagar eso y hay a quien le encanta eso, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Y le pongo un antecedente así rapidito, mire, eh, cualquier ciudadano, y lo digo, en Estados Unidos incluso, he estado en restaurantes, eh, que son de buen nivel, y sin embargo, ahí entra cualquier persona que pueda pagar, no hay derecho de admisión, y creo que en el gran premio de la Fórmula 1 tampoco hay derecho de admisión, o solamente está diseñado para, eh, ¿qué será? Para Alfaro, para el de Monterrey, este, el tiktokero, o será nada más para Mauricio Curi de Querétaro, o para Felipe Calderón, Marco Cortés y toda la camarilla, o por los senadoras y senadores del PAN, falta de congruencia, materia gris, pero bueno, de todas maneras, eh, se lleva a cabo este evento, y nadie puede, eh, evitar que el pueblo disfrute de un evento de nivel y de talla internacional. Por lo demás, pues los panistas no se aguantan ni solos, ¿verdad? Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.